Música Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuba y Puerto Rico son Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas En Cuba se baila el sol En Puerto Rico las alzan los colores y sus banderas Son tan lindas, son gemelas Ellas son islas pequeñas Del Caribe son las perlas Pero... ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste? ¿Qué utilizaste si no era para ti? ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?